Bueno, este fin de semana en el marco de la Expotan, como lo venimos contando, se va a realizar, la Cámara Empresaria va a realizar una jornada de comercio exterior muy, muy importante. La Cámara ya tiene experiencia en esto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, gracias, Claudio. Buena oportunidad a la Expotan para hacer esta movida con mucha gente importante. Sí, la verdad que ha quedado una programación muy interesante para este fin de semana en el marco de Expotan, allí en el predio de la Sociedad Rural, donde va a tener una carpa exclusiva a la Cámara Empresaria para poder abordar una programación tanto el día viernes como el día sábado orientada un poco a comercio exterior y con la presencia de economistas como el caso de Carlos Malconian, Fautos Portorno y el ingeniero Héctor Huergo, que los consideramos realmente muy importantes para estos momentos de incertidumbre coyuntural económica, tener por lo menos el panorama o la visión de ellos al respecto que cuentan con más información y creemos que es un buen servicio o una buena herramienta para el asociado de la Cámara y, por supuesto, para la comunidad tandilense. Bueno, en ese encuentro, digamos, en esa jornada de comercio exterior, ¿va a haber posibilidad, digamos, más allá de formarse o de escuchar a esta gente, de interactuar en cuanto a lo que se ofrece y lo que se necesita? Sí, sí, porque también, yo te mencionaba la palabra herramientas, va a estar relacionado también con todo lo que tiene que ver con financiamiento para poder realizar exportaciones desde empresas locales o de la región y también vamos a sociabilizar o a comentar un viaje, una misión que tenemos prevista a China para el mes de abril, a la Feria de Cantón, con la fundación del Banco ITBC, va a venir una chica, Emma Solanet, que realmente es experta en el tema, ha ido muchas veces a China y, bueno, nos va a contar cómo son esas experiencias y la idea, si todo está encaminado como está dentro de lo previsto, es hacer el lanzamiento oficialmente este día para luego poder concretar el viaje a esta feria en abril del 2019 donde podamos juntar asociados y empresarios de Tandil que nos puedan acompañar. Entendemos en un momento, reitero, de preocupación, pero también hay que afrontarlo con cierta ocupación y ocuparnos y creemos que esta es una alternativa también para poder afrontar la empresa que pueda tener su actividad económica y, de todos modos, poder mantener los empleos. Seguro, seguramente lo han analizado Ezequiel, pero ¿cuál es el potencial que tiene Tandil que le pueda interesar al país donde se va a mandar esta misión? Mirá, para que te des una idea, hay una cantidad de rubros. Van 185.000 visitantes a esta feria. Ahí alrededor de 60.000 están. Los rubros económicos, los que se te ocurran. Después, por supuesto, entra a jugar la posibilidad de escala que nosotros podamos cumplimentar al momento. La experiencia que hemos tenido nosotros con asociados que han viajado, nos dijeron que los negocios los comenzaron a hacer después del sexto o séptimo viaje. Pero sí veían con mucha importancia que el primer viaje sea en conjunto y acompañado por gente que ya conoce. Aquellos socios que nos dijeron... Exactamente. Aquellos socios que nos dijeron que fueron solos por primera vez estuvieron a punto de en Ezeiza pegar la vuelta y no tomar el viaje porque realmente te encontrás con algo que es otro mundo, otra dimensión, otra escala, como te decía recién. Entonces nosotros creemos que con el conocimiento de la fundación más un grupo de empresarios locales que vayamos en conjunto creo que va a facilitar por lo menos la primera experiencia. Somos conscientes que no vamos a volver todas las empresas con un negocio ya realizado, pero sí con un contacto y esta feria justamente a partir de la cantidad de asistentes y a partir de la cantidad de diferentes rubros que hay, aparte con la ayuda de la fundación y el asesoramiento, con lo cual te va descubriendo y te va acomodando los nichos a partir de tus posibilidades o a partir de tus ofertas o de tus productos o servicios, hace que facilite un poco encontrar la punta de la demanda. ¿Cuándo es este viaje, Seguiel? Esto está programado para el mes de abril del 2019, pero dentro de la programación del fin de semana vamos a dar detalles porque viene gente de la fundación del Banco HGBC, que son quienes organizan habitualmente este tipo de viajes. Es la primera vez que se hace con una Cámara Empresaria, eso es bueno marcarlo, es una gestión que comenzamos a principio de año, estuvimos en Buenos Aires, estuvo Agustín Usanizaga, el presidente, reunido con el presidente de la fundación, después ellos han venido a Tandil y han mantenido reuniones con nosotros, así que la verdad que es una experiencia interesante, para ellos también, porque por lo general lo habían hecho con clientes pura y exclusivamente del banco, en esta oportunidad abren a la figura de Cámara Empresaria como prueba piloto, así que realmente también es un orgullo como Cámara Empresaria de Tandil, estar a nivel internacional y ser punta de lanza en eso. Ezequiel, qué importante esto que decís, ¿no? Para un empresario de Tandil, con una determinada capacidad de producción, ir a un mercado como ese, ¿cómo tiene que cambiar la cabeza, me imagino? Sí, por eso la idea es hacerlo en conjunto, para eso creemos que estamos en la Cámara Empresaria, es una problemática que nosotros estamos observando desde hace algún tiempo, cuando nosotros tenemos un programa interno que se llama La Cámara Te Visita, donde semanalmente vamos y visitamos personalmente a cada uno de nuestros asociados, miembros de la comisión directiva, a sus propias empresas, y entre otros temas, notamos esta cuestión de tratar de lograr de llegar desde su pequeña empresa o mediana, a algún mercado internacional. Es una problemática permanente que... El problema más grande es el tema de la escala. La escala, fundamentalmente, y también la llegada, poder contactarse. Después, por supuesto, entra a jugar, Claudio, toda la cuestión de cotizaciones, que muchas veces así entra a jugar la cuestión impositiva por la cual atraviesa nuestro país, y diferentes cuestiones que hacen a lo propio, a la macroeconomía de nuestro país. Pero también hay una gran parte de esto, de que no se aventuran solos a alargarse a mercados que no conocen, o desconocemos, como sería mi caso también, y que tal vez en el marco este de agrupamiento, que justamente la Cámara Empresaria es una de sus funciones principales, trabajar asociativamente y gremialmente para poder lograr este tipo de misiones, creemos que va a ser auspicioso, creemos que va a ser satisfactorio, alguna conclusión buena vamos a traer del viaje, más allá de que se logre o no el negocio, sí creemos que va a ser una experiencia cuidadosamente realizada, para que los que vayamos estemos contentos con la experiencia. Cerremos nuevamente invitando a esta Jornada de Comercio Exterior, que se va a realizar este fin de semana, organizado por la Cámara en Expotan, en la Sociedad Rural. Si querés recordar, los economistas que van a estar presentes, días y horarios... Bueno, el viernes 15 horas, la inauguración comienza a las 11 de la mañana, la inauguración oficial, y realmente toda la programación en general de la feria está más que interesante, muchos están, quiero agradecer públicamente también a todos los que organizan, tanto Expotan, como la parte ejecutiva de la Cámara Empresaria, que ha trabajado muchísimo para poder lograr esta programación. Tal vez como lo más atractivo, es 15 horas del viernes la presencia de Carlos Melconian, 11 horas del sábado del ingeniero Huérgo, Héctor Huérgo, y 15 horas del sábado también, Fausto Exportón. Creo que son las figuras más sobresalientes, pero ya te digo, la programación, que la estamos comunicando a todos los asociados, y también a través de medios masivos, es muy interesante realmente, y apunta a esto que te decía al comienzo, de punta a punta abordar la temática de comercio exterior, la capacitación, el financiamiento, la posibilidad de un viaje, esto en un contexto de un mercado interno en recesión, lamentablemente, ojalá que tanto el gobierno, como todos los que estamos activamente participando en instituciones, podamos encontrar entre todos una solución a esta cuestión macroeconómica, pero también, como te decía al principio, el diagnóstico de preocupación es coincidente, lo hemos hablado desde la Cámara con los distintos estamentos, local, provincial, nacional, gremial, sindical, estuvimos intercámara el lunes pasado con otras gremiales empresarias, y el diagnóstico de preocupación es coincidente, pasemos a la ocupación, esto creemos que es una alternativa, para tratar de buscar nuevos mercados, salir del espiral hacia arriba, para poder mantener la actividad económica, para poder mantener las empresas, y fundamentalmente las fuentes de empleo. Gracias Ezequiel. Gracias por la invitación. Ezequiel Lester, Cámara Empresaria, hay importantes jornadas de comercio.